Taja de 5, Luis Díaz, vale el primero, vale el primer tiro de José Cruz, va por el segundo, falla, rebote para Pili Constanz, Pili Constanz con Carlos de la Cruz, Titico con Vladi, Vladi, Llama la Carma defendido por José Guzmán, Vladi, hasta el fondo, dos pasos, Vladi Mil, Constanzo, canasto comercial José Ramírez, repuesto George, Bancas Deportiva El Páramo, Ayuntamiento Municipal, Moca rompe muy bien la zona, José Guzmán hasta el fondo, indetenible, quedan 4 minutos Luis Díaz de tiempo, 4 minutos de esperanza para los dueños de casa, Arnaldo Zorrilla cruza la media cancha, Arnaldo Zorrilla deja su gara atrás, este ofensivo dos pasos hasta el fondo, es bloqueado, la pasa con José Guzmán, se quejó Arnaldo Zorrilla en esa jugada que creía que le habían dado un paro, Carlos Sánchez hasta el fondo, dos pasos por el número 10, gestión ofensiva, tiende la bola, pertenece a los dueños de casa. Vemos un Carlos Sánchez que es el número 10, uno de los, Julio Vidal, que es el número 10, uno de los jugadores más agresivos, y nada, vamos a ver cómo le va a este equipo, hay un tiempo pedido, tiempo técnico, pausamos y regresamos. Cerrado en el partido, ventaja de Moca, 4-10, de este último cuarto, Pili Constanzo, con Carlos de la Cruz, Constanzo cruza la media cancha, con Leroy Núñez, Leroy llama la calma, la pierde, la recupera, la recupera Leroy, Pili de 3, falla, rebote para Vladi, Vladi, antes recibe una falta personal, lo enviará a la línea de tiros libres. Es uno de los únicos jugadores que vemos debajo del palo, que está buscando un segundo rebote, no importa a quién tire, y esto le va a costar dos tiradas libres, ya que el equipo de Moca está en penalidades. Necesitamos reaccionar Luis Díaz, necesitamos reaccionar en sexta, el primer intento, se empata 85, 3-10, 3-50 de este último cuarto, lanza, falla, se va por el fondo, la bola pertenece a los dueños de casa, 85 iguales, 3-49 de este último cuarto, Pili Constanzo, un beso, 88-85, y una falta personal de Rical Ramírez, 3-23, de este último cuarto, Luis Díaz, ventaja de 3 de los dueños de casa, se necesitan más, vemos un poco los jugadores, los ánimos caldeados de los jugadores, donde está saliendo lesionado, el número, Carlos Sánchez, Carlos Sánchez, pero entró el número 11, Elisaúl, Elisaúl Muñoz, que es más peligroso todavía, vemos los árbitros que, que están llamando a la calma, pero vamos a ver, José Guzmán con el balón, defendido por Rical Ramírez, José Guzmán sabe muy bien, muy bien el balón, José Guzmán, José Guzmán, la piel, antes, hay una falta personal de Rical Ramírez, lo enviará a la línea de tiros libres, a buscar dos tiradas libres, Hugo Fao, Hugo Fao, Hugo Fao, en realidad, Rical se la reguindó, a Elisaúl, al número 6, José Guzmán, se la reguindó encima, y Hugo Fao, buena llamada de los árbitros, que hicieron en este caso, hay que darle su mérito, que llamaron bien, Luis Díaz, nos enseñó nuestro mentor, Cesarín, Leonardo, la objetividad, ante todas las cosas, hay que hacer objetivo, Luis Díaz, falla su primer disparo, José Guzmán, hay que hacer objetivo, hubo falta, y hubo falta, va a procesar un intento, lanza, en sexta, 86-88, ventaja de dos puntos, tres minutos de juego, Luis Díaz, Pelicón Dance, con Rical Ramírez, con Carlos de la Cruz, Titico, gestión ofensiva, hasta el fondo, con Leroy, Leroy Lanza, ganas, todo, el mono, el mono, Leroy Núñez, cogió el piso, hay una falta personal, Leroy Núñez, enviará al número 12, al número 12, Andy Pérez, a la línea de tiros libres, fue la falta, de Leroy Núñez, porque, estaban en desventaja, y que, si, Andy Pérez, no le dan esa falta, posiblemente, conseguirían, dos puntos, vamos a ver, cómo le va, en la tirada libre, ventaja de cuatro, 2.45, la localidad, vale mucho, oigan la bulla, la presión, ahora que se sabe, y la bocina, y todo, se mete la grama, se mete la grama, se mete la grama, se mete la grama, se quiere caer este poli, se quiere caer este poli, viendo, viendo, el seto hombre, que son los fanáticos, Carlos de la Cruz, con la bola, recibe el suite de Rical, con Leroy, Leroy de tres, falla, rebotan los visitantes, Elizaula hasta el fondo, en sexta, Canasto, Vladi, Vladi es defendido, antes, hay una falta personal, del número 10, enviará a Vladimir Constanzo, a la línea de tiros libres, Luis Díaz, ventaja de uno, dos minutos, 17 segundos, de este último cuarto, una mala gestión ofensiva, de Leroy Núñez, como decimos, lo puedo, también tenemos que decir, lo malo, pudo agotar, más tiempo, Leroy Núñez, con ese canasto, de media cancha, y podía el juego, estar, en diferencia, estamos ganando, 90, 90, 90, por 89, hay colectiva, para los dos equipos, Luis Díaz, Vladimir Constanzo, falla su primer disparo, lanza el segundo, falla, rebote para el número 12, de Moca, Moca, Moca viene por más, antes, hay una falta ofensiva, la bola pertenece, a los toreros del partido, vemos un objeto tirado, del equipo, de la persona, de la persona de Moca, de la persona de Moca, vimos que tiró un objeto, al árbitro, pero le tiró al árbitro, pero se le podía pegar, a algunos, de los jugadores, que están dentro de la cancha, incluyendo, los jugadores, de ellos, Luis Díaz, y hago un recuento, me remonto a la historia, Luis Díaz, porque lo mismo pasó, en la vecina provincia de Moca, y se armó un, titingo, como decimos Luis Díaz, aquí es diferente, aquí, vale, la armonía, Leroy, lanza, falla, un tiro desafortunado de Leroy, José Guzmán, hasta el fondo, se está, acaba, acaba señores, creo que el equipo, de los toreros del Seibo, está entregando, el partido, ya que, el equipo, de los toreros, hicieron par de gestión ofensiva, y vemos, un equipo de Moca, vemos un equipo, de Moca, compañero, que está jugando, que se la está jugando, el todo por el todo, y luego está, 90 por 91, arriba, Moca, cuando falta, un minuto, 30 segundos, de este último cuarto, hay una sustitución, falla, el primer disparo, Luis Díaz, Elisaúl Muñoz, ventaja de dos, dominan los Mocanos, un minuto, 30 segundos, de este importante, partido, Luis Díaz, vivirán los toreros, bueno, la posición que vemos los toreros, lo vemos difícil, pero no es imposible, se puede remontar, ellos saben remontar, Luis Díaz, en sexta, su segundo disparo, ventaja de dos, ventaja de dos, una buena pérdida, de Carlos de la Cruz, hay un tiempo pedido, Luis Díaz, hay un tiempo pedido, pausamos, se reanuda el partido, un minuto, 30 de esperanza, antes, hay una falta personal, habla de Emil Constanzo, lo enviará a la línea de tiros libres, 92, 90, dominan, los visitantes, falta personal, del número 7, Wilfredo, Infante, es, su quinta, falta, y tiene que abandonar el partido, Wilfredo, Infante, debe de abandonar el partido, y Wilfredo, Infante, 92, 92, 92, 92, el juego está, en su momento, culminante, cruza, Mosca, la bola, Mosca con la bola, llama la calma, pierde la pelota, hay una falta personal, de Leroy Núñez, ante, José Cruz, la bola pertenece, al equipo de Moca, compañero, nos remontamos, cuando empezamos, en este partido, el juego está, 92, por 92, cuando falta, un minuto, 16 segundos, el equipo del Ceiba, se puede decir, que está perdiendo, de cuatro puntos, ya que, en el primer encuentro, en Barahona, en Moca, se perdió, de cuatro puntos, pero, Joel Cruz, acaba de fallar, su primer entreno, vamos a ver, si el equipo de los toreros, puede hacer una gestión ofensiva, y llevar a nadie, de cuatro puntos, cruza la media cancha, hasta el fondo, Vladimir, Vladimir, falla, la rebota una vez más, Vladimir, Vladimir, lanza, el sexta canasto, ayuntamiento municipal, del Ceiba, con esa, con esa, con esa señal, que hizo Vladimir, no vale, se está ganando, por dos puntos, estamos perdiendo, matemáticamente, por dos puntos, hay un tiempo pedido, de los visitantes, un minuto, seis segundos, de juego, pausamos, se reanuda, Luis Díaz, un minuto, seis, noventa y cuatro, noventa y dos, perdemos, por dos puntos, Luis Díaz, Moca, tiene la posesión, del balón, la pone en juego, José Cruz, José Cruz, pone la bola en juego, hay un tiempo pedido, hay un tiempo pedido, hay un tiempo pedido, por el árbitro principal, José Berroja, hay un fanático, interfiriendo, Luis Díaz, en la actividad del juego, José Cruz, llama al reloj, llama al reloj, lo llama a mesa técnica, pero también tenían que poner, el reloj, un minuto y pico, que quedaba, entonces, un minuto y pico, y de veinticuatro, de veinticuatro, y el tiempo reglamentario, el tiempo de arriba, hay que ponerlo también, veinticuatro segundos, hay que poner el tiempo, porque es ilógico, Luis Díaz, que solamente se mueve, hay un tiempo pedido, Luis Díaz, hay un tiempo pedido, hay un tiempo pedido, hay un tiempo pedido, se reanuda, se reanuda, el partido, Elisaúl con la bola, Elisaúl, defendido por Arnaldo, Elisaúl, defendido por Arnaldo, antes una falta personal, de Arnaldo Zorrilla, enviará a Elisaúl, a la línea de tiros libres, línea de tiros libres, Elisaúl Muñoz, Luis Díaz, ventaja de dos, de los dueños de casa, 56 segundos, dos décimas de juego, lo vemos, esto si está bueno, señores, lo que se perdieron, lo que está en casita, porque ahora viene la bulla del público, del público que acaba de lanzar y fallar, y vemos a mi compañero Trinidad con la mano en la cabeza, los fanáticos dentro de la cancha, los fanáticos, falla, Leroy con la bola, llama la calma, va cruzando la media cancha, con Rícal Ramírez, Rícal Ramírez con la bola, Leroy con la bola, llama la calma, Leroy Núñez, Leroy Núñez en gestión ofensiva, Leroy con Rícal, Rícal en gestión ofensiva, lanza, falla, la rebota Iván, Iván, Iván debajo del palo, vamos, 96, que canazo, acaba de comentar, de encetar, Iván Morales, que canazo, que canazo, que canazo amigo, un canazo de hombre, y los fanáticos vienen para la cancha, los fanáticos están dentro de la cancha, pausa, y regresamos, se reanuda el partido, se reanuda, José Guzmán, 28 segundos, 4 décimas, José Guzmán con el balón, José Guzmán con el balón, hasta el fondo José, la pierde, la recupera Leroy, antes, hay un salto entre dos, la bola pertenece al equipo de Moca, 20 segundos, dos décimas, 16, para hacer gestión ofensiva, 20 segundos de juego, dominan los Seibanos, el juego, este empate, automáticamente, porque Moca venció de cuatro, los Seibanos dominan de cuatro, en este momento, era una buena oportunidad, que el equipo de, de los toreros del Seibo, agarren ese balón, sin dejar, permitir puntos, porque queda demasiado poco tiempo, demasiado poco tiempo queda, de juego, y están ganando solamente de cuatro, hay otra detención ofensiva, dice el árbitro, que pertenece, al equipo del Seibo, pertenece a los toreros, y le quedan, y le quedan, 13 minutos, 13 segundos, dos décimas, y el juego, 96, por 92, 96, por 92, posiblemente, si el equipo, de los toreros del Seibo, no encetan este punto, se vaya, a un, cinco minutos, extra, del juego, se vaya, cinco minutos, extra del juego, pausamos, y regresamos en breve, 13 segundos, 13 segundos, y el juego, definen este importante partido, Luis Díaz, el partido, está empate, en la tabla general, Arnaldo Zorrilla, con el balón, defendido por Joel Cruz, Carlos de la Cruz, con Leroy, Leroy, gestión ofensiva, Leroy, con Arnaldo, hasta el fondo, Arnaldo, antes, recibe el palo, recibe una falta personal, lo enviará a la línea de tiros libres, Luis Díaz, todavía, está en el juego, el juego lo tiene, Arnaldo Zorrilla, por un punto, quincete, el equipo de los toreros, del Seibo, clasifica, así, si el moca, no hace una gestión ofensiva rápida, confiscarán el partido, los árbitros, se están introduciendo, los fanáticos, se han dejado llevar, de la emotividad, del calor, del partido, Luis Díaz, Arnaldo Zorrilla, con la responsabilidad, de su vida, dos segundos, ocho décimas, definen, este interesante partido, que ha sido batallado, por demás, un partido, muy fogoso, Arnaldo Zorrilla, su primer intento, lanza, falla, el primer intento, pero todavía, tiene la oportunidad, de consagrarse, como un torero, como un guerrero, con un punto, que en sexta, tiene la posibilidad, desde el equipo de moca, dos puntos, ocho segundos, de décima, para hacer gestión ofensiva, le queda muy poco tiempo, pero nada imprescindible, en este juego, de baloncesto, un tiro adicional, dos segundos, ocho décimas, Arnaldo Zorrilla, lanza, en sexta, Luis Díaz, en sexta, ventaja de cinco, Luis Díaz, falla, la rebota, se acabó el partido, ganaron los toreros, los toreros, acaban de ganar, los toreros, los toreros, acaban de ganar, acaban de ganar, señores, increíble, dramático, oigan la carabina, los dirigentes, somos nosotros, o empatamos, con cuatro puntos, o ganamos por uno, así es, oigan la carabina, de los muchachos, como se siente, como se siente, oigan los ven, tenemos la entrevista especial, miren los hay gozando, vámonos, vámonos, pues, amigos, nos encontramos, con Arnaldo Zorrilla, que antes, de ese tiro libre, le decía yo, a mi compañero, Víctor Trinidad, Víctor Trinidad, se podía consagrar, como un torero grande, Arnaldo Zorrilla, Arnaldo, cuando fuiste a la línea de tiro libre, que sentiste en ese momento? No, tranquilo, somos primeramente saludados, por el buen trabajo que están haciendo, nada, soy un veterano, nada de presión, fallé primero, porque, yo es grande, pero, no presión, todavía tengo que me visto en un momento así, en la región, donde quiera, no hubo presión, fallé, porque fallé, pero, nada de presión, mi hermano. Arnaldo, sin lugar a dudas, la responsabilidad, más grande, que has asumido, en un partido de basquetbol, que sentiste, en ese segundo, lances libre? Doctor, la confianza del mundo, tú más amante confiado, confiado, yo sabía que le vamos a este, confiado, ese juego para nosotros, Iván, oye, ¿qué te pasó a ti, por la mente? Yo nunca, honestamente, en este torneo, te había visto jugando, tan duro así, fue la motivación, de tu hermano, que está aquí, que te hizo jugar diferente, que tuviste la iniciativa, de ir todo el tiempo al ganar. No, lo que pasa es que, yo no estaba tan en forma, sí, mi hermano, gracias que está aquí, pero, ya que, no comencé en forma, en forma en el torneo, ellos cogiendo la forma, tú no fuiste a Moca, pero, jugué excelente en Moca, tú estres portando en San Pedro, o sea, la forma ya, también, ahora, está difícil la cosa. ¿Qué podemos esperar, Arnaldo? ¿Qué podemos esperar, de los toreros del Seibo, y compromisos previos? No, men, vamos, vamos, sigando adelante, señores, esto, no hay palabras, esto, a mi mamá, a mi esposa, a mi papá. Gracias, lo sabemos, Arnaldo Torrilla, que fue buen truco, gracias por estar aquí, con nosotros, y tú eres un torero, de los duertos, gracias hermano, pausa, y regresamos en breve, con otra entrevista más. Bien, mis amigos, estamos de regreso, en tu programa, Luis Díaz, en los deportes, ahora estamos con, Eury Muñoz, Elisaúl, Elisaúl Muñoz, quien es, fue uno de los pilares, del equipo de Monca, que llevó el equipo, hasta, el último instante, luchando, Saúl, en un momento, que estaban perdiendo, el segundo, cuarto, el tercero, que estaban perdiendo, alrededor de 10, ¿te pasó por la mente, que este juego, iba a ser tan reñido, como pasó ahora? Si, si, me pasó por la mente, porque, ellos tuvieron un buen comienzo, nosotros un mal comienzo, y, teníamos que esperar, de despertar de nosotros mismos, y, de bajar el porcentaje de tiros de ellos, que, empezaron por tirarnos más, un 50%, eh, en estos últimos, minutos, eh, 33 segundos, se paró, un par de veces, lo que es el juego, por los fanáticos, eh, muchas veces, por, por el Manny de Monca, por el Manny de los Toreros, y por algunos jugadores, eh, ¿crees tú, que esa victoria del equipo de los Toreros, le convino, ese, ese time, que ustedes llevaban en ese ritmo, en ese momento? Si, si, imagínate, la casa pesa, eso, todos lo tenemos claro, pero, muchas veces, hay que cambiar los ánimos, eh, por la casa, le favorecieron a ellos, por eso, un consejo de balonceto. Nada, gracias, Muñoz, de nada, nos esperamos pronto por aquí, reforzando, a lo que es el balonceto de aquí. Buen trabajo, y lo felicitamos, a todos los mucanos, que lo hicieron bien. Bien, mis amigos, vamos a seguir con otra entrevista, buscaremos a, a algunos de los jugadores más, pausamos, y regresamos. no hay palabra para describir, este importante partido, Luis Díaz, dramático partido, se definió en los, en el último minuto, los últimos 45 segundos de juego, verdaderamente, muy, muy, muy batallado el partido, pero, ganó, quien debió ganar, ganó los Eibano, con un margen de 6 puntos, de 5 puntos, 97 por 92. Los mejores encestadores, por el equipo, de Moca, José Guzmán, encestó 38 puntos, Elisaúl Muñoz 12, y José Vidal 15. Por el equipo campeón, el equipo del Seibo, quien avanza, a los mejores 6 del país, Vladimir Constanza, una vez más, 26 puntos, Leroy Núñez, Leroy Núñez, 21 puntos, Rical Ramírez, 10 puntos, Luis Díaz, algo que agregar, es que, hay algo intangible, hay algo intangible, intocable, que no se puede ver, y son, o es el punto decisivo, de Arnaldo Zorrilla, un punto que quedará marcado, en la Casa del Terror, para la historia. Como usted dijo, si no, el héroe del partido, indiscutiblemente, porque, si el señor Arnaldo Zorrilla, no encestaba, ninguno de esos dos puntos, ninguno, ningún punto, no iba a un tiempo, reglamentario, a un tiempo extra, porque el primer partido, el equipo de Mocan, nos ganó a nosotros, por cuatro puntos, y nosotros, empezando la transmisión, dijimos, que el equipo, de los toreros del Sego, tenía que ganarle, por más de cuatro puntos, para lógicamente, cosa de la vida, se le ganó, por el más de cinco puntos, que decían, y en el último minuto, hay que decir, que el equipo de Mocan, un equipo fuerte, en el último minuto, se decidió el partido, y el héroe está ahí, el señor, Analdo Zorrilla, sabe Luis Díaz, y amables públicos televidentes, que después, de este importante partido, la fanaticada del Seibo, se va a integrar más, se va a integrar más, a lo que es, el básquetbol, a lo que es el deporte, y a lo que es, darle seguimiento, al equipo, de los toreros del Seibo, que aún continúan con vida, dentro de los mejores seis, del país, recuerde, que esta transmisión, llegó gracias al ayuntamiento municipal, el señor, Geraldo Casanova Jiménez, apoyando el deporte, también comercial, José Ramírez, el monstruo, de los precios bajos, su banca deportiva, el páramo, el páramo, usted sacándose, la banca deportiva, el páramo, pagándole, y también, repuesto yol, con todos, de piezas originales, repuesto yol, palo hincado, en la mella, en la bajada, de la cuchilla, repuesto yol, ¿tiene algo que agregar, señor Tridá? Brevemente, quiero que el señor director, haga un paneo, Luis Díaz, en la cancha, aún se vive el fervor, la euforia del juego, los fanáticos, no han querido abandonar, el terreno de juego, porque ha sido una victoria dramática, Luis Díaz, como te dije, quedará marcada, en los anales, de la historia, de la casa del terror. Creo, para terminar, ya de esta transmisión, que un factor, muy importante, que es, el sexto hombre, los fanáticos, hubieron jugadas, que los fanáticos, sentados, en el banco, se entraron, dentro de la cancha, como si fuera jugador, y hubo, una clave, clave, para el equipo, de, lotorero del Seibo, que el equipo de Moca, fue seis veces, a la línea de tiro libre, y solamente, pudo encetar, un punto. En los momentos decisivos, en los momentos decisivos, lo decían al principio, al principio del programa, que el equipo de Moca, no es un equipo bueno, encestando, del perímetro, tampoco, en la línea, de tiro libre. Esto es todo, lo que tenemos directamente, del polideportivo, de mi parte, ha sido un placer, recuerde, que esta transmisión, estaría subida, en lo que es, Luis Díaz, en lo deporte, en nuestro canal, de YouTube. Ya para terminar de mi parte, Luis Díaz, hay que darle seguimiento, al equipo de los torreros del Seibo, porque de aquí a 15 días, no sabemos si es como local, o nos toca viajar, para una de las seis provincias, que quedan aún con vida. Nos vemos, en una próxima entrega, de su programa, Luis Díaz en los Deportes, Dios les bendiga. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.